Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué? Ya no podemos hablar sin una guerra de empezar, y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Vemosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Batiendo siempre en el mismo error. A todo es siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que bueno es nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. Y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Vemosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. 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 ¡Gracias!